¡Hola, hola, hola! Bienvenido de nuevo, soy Sokran y hoy os traigo un juego nuevo, gratuito, que se llama Maldita Castilla. Este juego es de Loco Malito, como veis es un juego tipo Ghosts'n Goblins. Como veis, este juego rinde homenaje a juegos clásicos de arcade de 1985 a 1987, tipo Ghosts'n Goblins, Tiger Rock, Black Tiger, Shinobi, Rygar, Karpinov, Trojan y muchos otros. La música está hecha con un procesador de Yamaha, como veis aquí, lo pone. El de Rayford 87, tipo un sonido de chip, que mula a los juegos míticos desde entonces de arcade, que es más bonito. Está inspirado también en las influencias medievales, europeas y españolas. También está inspirado en la mitología española y europea medieval y, sobre todo, en el libro de caballería, el Amadís de Gauda. Como veis, aquí también es un pequeño vídeo que lo puede poner para que veáis. ¡Gracias! 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 Como veis, es del 2012. Y es de Locomalito. Como veis, tiene varios juegos, pero este es el que estamos teniendo en Maleta Castilla. En la descripción abajo os dejaré el link de la página y solo tendríamos que darle aquí, para descargarlo. Para descargarlo. Corsamos aquí. Como veis, pesa un poquito, son 10 MB. Y procedemos a instalarlo. Como veis, está aquí. Y yo ya lo tengo instalado. Vamos a venir aquí. Simplemente tendréis que coger y extraer lo que es el contenido del zip y es esto de aquí. Le daríamos aquí. Le daríamos aquí y empezaría el juego. Bueno, pues ahora os pondré un pequeño gameplay para que veamos cómo es el juego. ¡Gracias! 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 Y ya está. Sean, por favor. Ya está. Demenas de brokerage que tus suegrías... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, esto es todo por hoy En este tutorial Espero que os haya gustado y os iba de ayuda Venga, hasta luego y chao chao